¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todas. Aquí TotoroCraft, en el segundo trocito de beta... ¡Oh! Conflicto, conflicto, conflicto... Bueno, en el segundo capítulo, en la segunda parte de esta beta cerrada de Archage, y como podéis ver, estamos aquí con Cassia, que estábamos haciendo unas cuantas misiones para subir un poquito de nivel. Aquí tenemos... Quería enseñaros también unas cositas, como por ejemplo, este de aquí es el mailbox. El búho este es el... A ver... Para enviar y recibir mensajes... Luego tenemos aquí esto que me parece que es para volver... A la ciudad, creo que es. Sí. Vale, entonces... Aquí será donde me haga el recal si yo le doy. Muy bien. El recal es este de aquí. Perfecto. Y vamos a hablar con el tipo. Muy bien. Pues nada, ya tenemos una nueva misión. Ah, no, que... Sí, ¿no? Complete... Vale, sí, pues ya tenemos que ir a la siguiente zona. Aunque podemos hacer aquí... Supongo yo que aquí nos enseñarán un poquito cómo funciona el tema de... Eh... Aquí... Muy bien. Hacer platos. Me vas a enseñar a cocinar. Hay que coger... Plato... Fembraches. Perfecto. Fetch. Fetch, fetch, fetch. Eh... Para allá. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Me ha dicho... Plato... Fembraches. Debe ser aquello de allá. Vamos a correr un poquito. Ah, aquí hay que coger unas plantas, ¿me estás diciendo? No, eso es mandrágora. Y lo del suelo... Sí, pues hay que coger plantitas. Perfecto. Uno por aquí. Las plantas estas no atacan, son... Otra por aquí está lleno, con lo cual coger las cinco va a ser rápido. Ah, no, ya las tengo. Muy bien. Cómo mola esto de ir por el suelo. A ver, un momentito... Esto... Hierro. Mira, se puede picar como en todos los MMOs. Perfecto. Y la experiencia. Ah... También te dan... Te dan puntos también por picar, minar y esas cosas. Muy bien. Me han dado cinco puntitos. Ya tengo... loyalty token, no sé lo que es. Hola, Lucius. Bonito. Se puede. Pues sí, podemos hablar con los animales. Titi, 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 titi. Gracias. Pues nada, no nos va a enseñar a cocinar, pero hemos ayudado a alguien a construir, a coger más cositas. Perfecto, vamos a seguir avanzando. Mmm, qué salto más curioso, ¿no? Vamos a darle aquí. Perfecto. Y ahora ya nos da el buffo. Treinta segundos para correr. Que es muy práctico. Llegaremos al siguiente. Sí, yo creo que llegamos al siguiente. Este pequeño acelerón que nos da. Solo queda nueve. Vamos a darle a este. Regeneramos. Qué bueno. Qué bueno. Para ir más rápido entre sitios. Qué bien pensado. Qué bien pensado. Vamos a cortar por aquí. Y no gastamos maná. Mira aquí la zona que le gusta a la chatina de las flores. ¡Oh, qué bonito! Perfecto. Perfecto. ¡Sanish! ¿Estás por aquí por los Benjam Trials? Sí. O sea, tenemos que eliminar cuatro elementales. Muy bien. Perfecto. Pues nada, tenemos que... Defear a Windspeaker. Lo tenemos allí. Vamos a subir para arriba. Vamos a acelerar un poco. Va, qué tremendo. Ahí tenemos un Windspeaker. Esto... ¿Habrá que hacer como con el otro? Ah, no. Que están ahí. Muy bien. Vamos a ralentizarlo. Combo Zek. Perfecto, perfecto. Perfecto. ¡Uy! Que va a distancia. Muy bien. Le hemos cogido todo. Y ya podemos... Bueno, vamos a farmear un poquito, a ver. Muy bien. Hemos hecho otro combo. Tú, déjame en paz. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Este no nos ha dado nada. Vamos a movernos un poquito. Te hace ruidito para que hagas el combo. Qué bueno. Y ahora ya... A mano. A mano. Bueno, no es tan... No es tan difícil. Muy bien. El combo, a ver... Debuffeado, debuffeado, veneno... Perfecto. Le entra el veneno. Perfecto. Y ahora tenemos que llevarle esto al siguiente. ¿Me está siguiendo ese? ¿Me quiere atacar? No. No me quiere atacar. Muy bien. Estamos en una zona tranquila, aquí en principio. Venga. Muy bien. A lo grande, pues... ¿Qué soy yo? ¿Por qué no estás haciendo...? Ah, están buscando algo. Muy bien. You earn a new skill set. Muy bien. Dos skills points. Muy bien. Podemos coger. Muy bien. Muy bien. Podemos coger como Shadow Play o Witchcraft para cambiar. Seleca skill. Shadow Play sería este. Rapid Strike Rank. Esto es para coger un poquito por cuchillos. Cancel. Y el otro... Witchcraft. No me queda claro. No me queda claro. No me queda claro. Aquí, ¿qué tenemos? Es mag... Ah, vale. Esto es para hacer magia. O sea, podremos hacerle... A ver... ¿Pero entonces me quedo sin el otro skill set? No creo, ¿no? Podré seguir utilizando estas, ¿no? Pero ya esta la habré ganado, ¿no? No, cancela, cancela. No estás abierto. No, cancela. hay un montón de solo podría hacer este snared o enervated estuneados no, a ver shadow play, vamos a ver este es para cuando están cerca que no sé yo si especializarme en y esto que hacen chicos, esto es difícil porque como no sé exactamente los lenguajes pues no sé si jugar como shadow play o como vamos a meternos caña a la magia y así nos vamos a divertir más confirmamos perfecto o sea, podemos coger esto que sería 8 de movimiento o y esto vamos a hacer un snared perfecto y me queda un point que se lo voy a poner aquí perfecto pues ahora tenemos la 8% de velocidad 8% más de velocidad y el arzen grip que yo creo que va a ser tremendo vamos a probar uno de estos aquí vendrán todos tiene pinta de venir todos vamos a coger este a ver 5 muy bien no me ha quedado claro una cosa sí, sí me recibe a ver si le doy al 5 se queda ahí y ahora me dice que puedo ah, puedo volver a tirarle combo check el snare este no ha durado demasiado a ver vamos a hacer otra prueba claro, mientras viene se queda ahí en snare oh, me tira cosas a ver se va haciendo daño queda poco para que siga haciendo ah, mira sin hacer absolutamente nada y ahora se ha liberado voy a ver entonces lo que he visto es que primera el snare este o sea para engancharlo al suelo lo que hace oh me ha salido me ha salido un cacharrito y lo he cogido muy bien vamos a hablar con Talik a ver que dice necromancia tal y cual aceptamos kill on hard pero uno o todos porque como tengo que matarlos a todos vamos listos vale por suerte solo viene uno me separo un poquito vale ya lo he pillado perfecto 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 ya está muy bien muy bien bueno hacer lo que hay ya estamos perturbando el orden natural de las cosas siempre pasa lo mismo muy bien vamos a ver que quiera ahora hay una manera de usa esta escalera para escapar para bajar por la ladera o tú puedes intentar acabar los vengeance trails vale aceptamos esto muy bien esto ves ah nos vamos a inventario me han dado el glider esto se lo voy a meter en el 9 perfecto pero a ver ese verde es donde tengo que ir y es donde nos vamos a ir vamos para allá y esto hola así que se podía subir sí que se podía subir pues nada se puede volar y eso ha sido épico y eso ha sido épico a ver que hay por aquí chicos sé que lo he hecho mal no sabía lo que estaba haciendo pero a ver a ver holo aún no sé cómo va aún no sé cómo va aún no sé cómo va vamos a intentarlo otra vez Glitter Sí Va Vamos a subir por aquí Otra vez Y tranquilamente No, no No se ve nada de tipo de aire Ni nada Muy bien Bueno Hemos hecho algo Muy grande Muy, muy, muy grande Tendremos que hablar con Egan Supongo yo Sí Muy bien Necesitas que me ayudes ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabéis mi nombre? Lo típico Bien ¿Puedo decir fearen? Todo el mundo tiene un objetivo Las armas están bendecidas para santificar uno de los que necesitan Sanctify necesariamente Tendrán El sueldo ya se hace un compañero frecuente Por esas razones Fearen se supone que se termine malditos La pena Maldir los demás Es solamente Es ineptible Es percibido Con los testos Muy bien Otra cosa que se va al inventario Esto es el lore Vamos a hablar con Negan Muy bien Pues hay que hablar con el Gran Shaman Y este que dice Joder Dice que me cargue aquí A todos estos o como va esto Perfecto que me he equivocado de botón Que se quede ahí un momentito Mientras hacemos esto Dos Muy bien Muy bien Muy bien Ah bueno me ha dado 20 por este Muy bien Ahí está Perfecto Ya está muerto Ese valía por 20 también No estoy necesariamente cerca Level 5 Le hacemos combo Le metemos esto Eh mierda me he movido antes de tiempo Cambiar de arma Como he dicho antes Hay que coger Esto de aquí Que hay que coger más Que hay que coger más Ala Adiós Y ahora muérete Mira como cae Muy bien Cada cosita Cada cosita te da puntos Según Lo que Lo que vayas haciendo Eso ha sido interesante Tener un valor Coger las cosas Palen 10 Y coger Y Oye y esto Hola bonito No le gusta Y este te gusta más No Vamos a hablar con este Perfecto Muchas gracias Y ahora ya Solo nos queda No Vamos a ir por aquí Vamos a coger esto Mierda Me he equivocado de botón Ahora Muy bien En principio tenemos Para reportarnos al capitán Y tenemos Para reportarnos al gran chamán Muy bien O sea Lo que tenemos que hacer ahora Es reportarnos Como siempre Hay que reportarse Quedan 9 segundos Oye que grande es esto Fijaros que Está puesto para que llegues Y puedas Coger el siguiente Vaya y pelea Vamos a hablar con el capitán Venga venga Muy bien Venga venga Muy bien Ya hemos Ya le hemos Ya le hemos dado Los tambores Para animar A los nuestros Muy bien Muy bien Muy bien Me dice que se lo lleve Me gradean una cosita Ya somos nivel 6 Chicos Eh no Aquí teníamos un Que guapo ha estado Esto de los tambores Aquí se van pegando ellos Y yo tengo que seguir Por aquí De momento está todo Bastante guiado Todo bastante sencillo Para que podamos Seguir Sin ningún tipo De problema Ahí tenemos Una misión amarilla Este nos dará Hay que ir con cuidado Porque nos vamos a llenar De misiones Me parece a mi Vamos a ver Que pasa si cogemos otra Vale Esta será de matar Gente Muy bien Ya tenemos El 2 1 2 Killing slimes Vamos a matar slimes Estas son rojas Son de nivel 5 O sea que no creo Creo que el rojo Será porque atacan ¿No? A ver No Pues nada Bueno Esto Le va a costar Un poquito llegar Otro combo Perfecto Ha sido muy grande Como podéis ver Esto del combo Da mucho de sí No estoy suficientemente cerca Oye Ahí está Tierra Tierra para allá Y mientras va cayendo Yo voy recuperando Aquí tenemos Un poquito de lot No El luto No No es muy abundante Eso sí que es verdad Durante dos segundos Está el slow No Ese es el slow Muy bien Muy bien Lo bueno es que te van dando Los consejos Te van Te van explicando Las cosas Y que Está muy pensado Para que no te pierdas Entiendas o no entiendas Lo que dice Oh Está grande Esta no sé Si me servirá No te acerquen más Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pues Sí que ha contado Como los campeones Venga Perfecto Justo en el momento Pues ya no hay bicho Perfecto Pues ya hemos Ya lo hemos hecho todo Vamos para allá A ver al colega Ay mira ya Te de lo varga Como que puedes hablar Muy bien Muchas gracias Perfecto Muy sencillo Si no quieres enterarte De la historia No hace falta Que te enteres De la historia 27 Y un conejito Hola conejito No le gusta el conejito Pues ya hemos llegado A un poblado nuevo Grimis Joder Hola Hasta la cocina Me he metido Nunca mejor dicho ¿No? Un brasero A ver Ah Encendemos la luz Apagamos luz Muy bien Esto es un teleportador Que nos podemos hacer así Y aquí Grabamos nuestra Punto de control Nuestro spawn Muy bien Aquí tenemos a uno Muy bien Take reward Ya me han dado la reward Y el otro Está ahí Perfecto Este me da otra misión Pues nada Tenemos que ir A reportarnos Con Shaming Que está más adelante Pero antes Vamos a hacer Alguna misión Por aquí Hola señorita Señora Mayor Por cierto Muy mayor 3425 años A buscar a tus hijos Bueno Bueno pues venga Los peligros De la juventud Pues nada Ya podemos ir Al siguiente punto Rápidamente Nos está moviendo Por todos lados Sin hacer demasiado No hay más misiones Por aquí Esto es un herrero A ver Si un blacksmith Ah mira Purchase and shell Anda ¿Veis estos Estos cacharrines Un teleport bug Esto es Son cositas A ver Vamos a darle uno Hemos gastado Un punto de labor Oh bueno Me los ha gastado Todos Me ha estado dando Cositas Pues mirad Lo que me ha estado dando Latency Larceny Rose Me ha dado puntos De aquí Puntos de experiencia Aquí Otro que me da Ah vale Me da cosillas Vamos Pues vamos a ir gastando Y ahora me ha dado Fierran sword Ah mira Me ha dado una espada Pero yo con las dagas Ya me basto Muy bien Y ahora me ha dado Nodachi Y cierran el war Fierran nodachi Es como una especie De palo Y este de aquí Un staff Muy bien Pues nada de todo esto Me sirve Amputation chains Penetration chains Tiene Tiene opciones De amputar O sea Aquí puede ser Que veamos algo gore Y estos son otras monedas Muy bien Que nos van a Nos van a estar llenando Chicos Esto es el A ver No Un tradeable Como que un tradeable Si lo quiero vender No No va así Shop price Muy bien Pues nada Pues no me deja venderlo Y tú Vendes espadas ¿No? Muy bien Hola Todo vale un montón No he vendido nada A ver Este me dejará ahora Pues no No me gusta un pelo Lo que he hecho Pues nada No me deja venderlo A este no le voy a comprar Nada Que soy pobre Y Otro Paredes japoneses Tío Vamos a la zona Mirad Que se ha Se ha iluminado ¿Dónde? Mirad Me pongo aquí Se ilumina Donde está en el mapa ¿Lo veis? Muy bien Muy grande Muy 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 grande Chicos Tiene cositas Detalles Muy interesantes Alargamos esto Ya le parece ser Que el pueblo Estará por aquí detrás Anda Mira Sin parar Ahí notan Una misión Vamos a pasar Por aquí Muy bien Qué grande Corriendo Muy bien Muy bien Ya vemos Razón Clair Juncker Va a ver Y aquí Y aquí tenemos A los dos Que hay que reportarse Take Reward Travelling Bards Seng Many Stories About The Eye Of Day The lake Was revered For its perfect Reflection Of the sun The source Of fire And light Allegedly This reflection Could even be seen On cloudy days Since fire And the sun Were so important When scratching Out a life On the plains The lake Was one of your people's Most sacred Places Muy bien Más experiencia Siempre va bien Más experiencia Y Aquí no está otra misión Vamos a entregar primero Más Perfecto Y aquí no está otra misión De matar kobolds Mira, está viendo Un vídeo Que es lo que me ha pasado A mí ahora Estaba viendo el vídeo Y los kobolds Están aquí detrás Vamos al agua A ver Oh, qué bueno Verán estos Los que había que matar Fin Gento O No, tenemos que encontrar Gento ¿Dónde está Gento? Está ahí Gento Mira como nado Mira como nado Soy una experta nadadora Muy bien Tío ¿Dónde está el otro? Ya estamos Encima Casi te mata Y encima No me queda claro Esto de ahí Muy bien Estamos aquí Coge esto No me ha dejado Cogerlo A ver Ahí Oye El nado Está interesante A ver Porque esto me marca Para otro lado A ver Punto rojo ¿Dónde estás? No lo veo No lo veo Ahí está Venga Yo sigo diciendo Que es eso Ahora sí Le he dado a la F Perfecto Ahora sigamos Para arriba Con el espacio Para arriba Y con la X Para abajo Qué fácil es nadar En esta vida Muy bien Recordad igualmente Que todo esto Ahora hay que encontrar Por ahí Hay que encontrar Una especie Me paso De daga Hay que encontrar Una especie De daga Por aquí Vamos a separar Esto un poco Ahí Bueno Como podéis ver Hay que Las misiones De recoger cosas Muy bien Ya la hemos encontrado Y ahora Tenemos que devolver Esto Vale A la señora Que nos pidió Que estaba en el pueblo Por cierto Voy a tener que bajar Hasta abajo Voy a matar A tu madre Tío Voy a matar A tu madre Por pedirle Desconocidos Este tipo De cosas Eh ¿Qué había ahí? Ya nos hemos Atrancado Vamos Por aquí Abajo Mira Mira Como buceo Soy un gato Sirena Soy un gato Sirena Va Esto está en cuenca Más para allá Lo sabéis ¿No? Que esto está en cuenca Más para allá Bueno Vamos a hablar Primero con este Porque a lo mejor Lo aceptamos Y este nos dice Que tenemos que ir Ah no Purifinglicense Que está También Allí Pues hay que volver Ah no 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 Qué coño Está aquí detrás No tendría que quemar a este ¿No? Dice que incienso Que quemar el incienso Vamos a hacer Brujería No 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 El frío y el guerrero, Taiyeng, fue considerado el embodimiento de un diálogo de alta ventana. Por su ferocidad, penasidad y habilidad con archería, él se viajó a la Guardia, el lugar del mundo, con 11 otros aventuras. El lugar era tan lleno de magia, ellos recibían poderes extraordinarios. Algunos se han dado los derechos de los dios, otros, como Taiyeng, ascenden a los roles de héroes épicos. Tengo un ratito, vamos a ver si... ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Voy a ver si... Que me paso la piedra. ¡Ah, que me pega a mí! ¡Oye! Muy bien. ¿Te das, cabrón? Tres... Cuatro. Venga. Muy bien, muy bien, muy bien, rata de mierda, rata de mierda. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Perfecto! Me ha metido caña, eso sí que es verdad, pero me ha atacado por la espalda. Yo estaba pendiente... Yo estaba pendiente de la piedra. A mí que no me toquen las narices. Pero bueno, ya hemos recibido nuestro primer ataque sorpresa. Eso es interesante. Y bueno, chicos, lo dicho. Voy a dejar el capítulo aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. Espero que os haya gustado este let's play. Espero que os esté gustando este juego. Esta beta provisional, esta beta cerrada, en la cual he tenido la gran suerte de poder participar. Y nada, si queréis seguir viendo vídeos como este, pues ya sabéis. Nos veremos entonces en el siguiente. Adiós. 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 Adiós.